El tiempo ayuda a olvidar las penas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza En esta noche oscura Llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos En esta noche oscura En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo 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 Gracias.